MOTO AVENTURAX 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 Para llegar a Jericó es necesario pasar por Caldas, Amagá, Bolombolo y por último Jericó. Un bello municipio de clima frío pero de gente cálida y amable que siempre acoge a nuestro grupo de Moto AVENTURAX. MOTO AVENTURAX Como de costumbre, nos encontramos en la Bomba de San Diego, reunidos como un verdadero grupo de aventureros en esta mañana de domingo, sin perjuicios, donde aún muchos duermen, dando instrucciones de seguridad para viajar en grupo. Seguimos con la mejor teleaudiencia en este tu programa MotoAventurax, que cada día se hace mucho más numeroso el grupo de personas que nos hacen llegar sus buenos comentarios de lo que aquí les llevamos cada ocho días. Hay sensaciones que solo se viven al recorrer en motocicleta. Puedes descansar donde quieras, sentir el viento y la libertad, y sobre todo, manejar tu propio tiempo. Te invitamos a que lo descubras con nosotros cada ocho días. Gracias a Auteco y a Macrocentro por facilitarnos esta espectacular vallaje Pulsar 220 Edición Especial, cómplice de la aventura. Hoy recorreremos un municipio de paisajes y de gente bella, uno de los más representativos del suroeste antioqueño, ya que hacen de este un lugar de cordialidad, donde vale la pena regresar. Este es uno de los grandes atractivos que encontramos viajando hacia el suroeste antioqueño, llamado Cerro Tusa. A los lados, cuenta con dos municipios a solo 10 minutos de distancia el uno del otro. Estamos hablando de Fredonia y Venecia. Nos encontramos pasando el puente sobre el río Cauca, después de pasar por Bolombolo. Luego de recorrer varios kilómetros desde la ciudad de Medellín, nos encontramos a solo 24 kilómetros de nuestro lugar de destino, Jericó. Los invitamos a que juntos descubramos este bello país, donde aún nos falta mucho por recorrer. Comenzamos el ascenso, así disfrutamos de otro atractivo que tiene este recorrido, la neblina. Se comienzan a ver las paredes coloridas de un pueblo que nos acoge y nos abre las puertas para disfrutar todo un atractivo, su gente y su cordialidad. Motoaventuras Y continuamos con nuestra sección eventos. Van a ver la rueda de prensa que tuvimos, porque ya llega la feria de las dos ruedas, para que ustedes estén bien pendientes y continúan después en el programa con el recorrido hacia el municipio de Jericó. Motoaventuras Motoaventuras presenta Eventos Una sección dedicada a los mejores eventos sobre ruedas en Colombia. Motoaventuras Eventos Y como siempre Motoaventuras en los grandes eventos, porque ya se acerca la feria de las dos ruedas y por eso estoy en compañía de Guillermo Pajón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar nuevamente en el programa, acompañándolos en esas rutas tan especiales que ustedes tienen. Muchísimas gracias. Bueno, cuéntanos las fechas exactas. Bueno, la feria de las dos ruedas Colombia 2012 se va a realizar entre los días mayo 3 al 6 en Plaza Mayor Medellín. Recordemos que es la feria más importante de la industria de la moto en Colombia y hoy día catalogada como la segunda en América Latina. Bueno, ¿qué clase de eventos vamos a tener dentro de la feria? Bueno, desde la parte empresarial vamos a tener el Día del Comprador, la Rueda de Negocios, la Pasarela Marketing Show, que es donde vamos a ver pues como el tema de las novedades a nivel de lanzamiento de ropa, equipamiento, inclusive motos. La noche premium, que es una noche súper especial, es donde queremos hacerle un reconocimiento a todos los visitantes y expositores internacionales. En el tema académico, pues vamos a tener una escuela de conducción segura, para que aquellos motociclistas que se creen inseguros, que de pronto no hicieron todo el proceso de aprendizaje y se sientan responsables de hacerlo, la feria va a tener entre las 9 y 2 de la tarde una escuela de conducción segura, con una parte académica y una parte práctica, ellos llevarán su moto y nosotros con todo gusto allí vamos a tener instructores. Como atractivos deportivos vamos a tener el Freestyle, nuevamente vamos a contar con Tatán, el Pollo, traemos un deportista de los Estados Unidos y Renzo de Chile, BMX en una rampa de 12 metros y el Festival de Stunts, Acrobacias, Piques, con los mejores representantes de la ciudad. Eso nunca antes se había visto, que vamos a juntar a los mejores de Colombia en un gran festival de acrobacias, competencias de motovelocidad en 150, 200 centímetros, cuatrimotos y minimotos, hay de todo. No, por Dios, pero cada vez se agranda más esta feria, los felicito. No, a ustedes que también han hecho parte de ese proyecto, Motoaventuras, que siempre nos ha acompañado y ha estado en los grandes eventos, qué rico contar con esta comunidad motera en un evento que es de ustedes, que es de nosotros, para el fortalecimiento de nuestra industria y nuestra comunidad motera. Bueno, Guillermo, muchísimas gracias por tener en cuenta a Motoaventuras y todos los televidentes que yo sé que siempre los acompañan en la Feria de las Dos Ruedas. Muchas gracias, los esperamos en la Feria de las Dos Ruedas. Bueno, igualmente los esperamos para que todos pasemos delicioso, como siempre, recuerden del 3 al 6 de mayo acá en la ciudad de Medellín. Motoaventuras Bueno, y me encuentro en compañía de Santiago Garcedes, quien en este momento nos trae una propuesta muy innovadora y además para nuestra propia seguridad. ¿Cómo estás, Santi? Muy bien, gracias, Lina. Bueno, cuéntanos acerca de Manit. Bueno, Lina, Manit se trata de una manilla de identificación personal, la cual es una manilla que trae unos reflectivos para ser más visibles tanto en el día como en la noche y una placa en la cual están insertados nuestros datos personales como nombre completo, cédula, tipo de RH de nosotros, un teléfono en caso de contacto para un accidente y la ciudad en la cual residimos. Ah, y también obviamente la IPS a la cual pertenecemos. Bueno, son manillas y ¿qué otro elemento tienes? Bueno, en este momento solamente tenemos manillas de identificación personal y las braseras que son para poner encima de la chaqueta para que no sea algo tan incómodo. Hay personas que no les gusta usar nada en las muñecas, entonces puede ser para ponerlo encima de la chaqueta. El teléfono es 310-827-1797. Bueno, Santi, muchísimas gracias y espero vuelvas a salir con Motoaventura X. Muchas gracias, Lina. Bueno, ahí está, para que ustedes se identifiquen por si algún motivo de accidentalidad, ahí está Manit, la nueva propuesta de Santiago Garcés. Vamos a una breve pausa comercial, pero ya continuamos con más de Motoaventura X. Motoaventura X. Pulsa, nació como un desafío a la mediocridad, para reírnos de lo convencional. Es más que un producto y una marca, es el resultado de unir las mentes más brillantes, creando solo la mejor tecnología. Imponiendo su propio paso, para no seguir, sino ser seguidos. Es llegar hasta donde nunca nadie ha podido. Una pasión sin límites, por buscar ser los primeros. Pulsa, la moto deportiva número uno en Colombia, con el respaldo de Auteco. Te invitamos a programarte con Motoaventura X. Próximas salidas, el 22 de abril, salida a la Ruta Lechera. Nos encontramos a las 7 de la mañana en la Bomba de San Diego. 29 de abril, salida hacia Santa Fe de Antioquia, donde pasaremos un delicioso día de sol. Salida 7 de la mañana, Bomba de San Diego. Mayores informes en nuestra página web www.motoaventurax.com y www.motoaventurax.tv Salida 8 de la mañana, Bomba de San Diego. Feria Internacional de la Moto en Colombia. Feria de las dos ruedas. Mayo 3 al 6, Plaza Mayor. Macrocentro, el taller más grande de Colombia. Ofrecemos un servicio completo. Reparación de motos, venta de repuestos, venta de motocicletas Auteco. Encuéntanos en la calle 38, número 5234, sector La Valladera o comunícate con nosotros al 262-34-81. Nueva Discover 125, el más reciente lanzamiento de la marca Discover. Calcomanías Camaleón. Cambian con el sol. Freno de disco, 5 velocidades. Suspensión Nitrox, que le aporta confort. Tecnología Esaustex, que hace más eficiente la combustión generando mayor potencia. No le podía faltar la tecnología de Bayaj, de TSI. Sistema de doble bujía, haciendo que la gasolina en el cilindro se queme por completo. Logrando una eficiencia entre consumo de combustible y potencia. Discover 125. Una marca Bayaj con el respaldo de Auteco. Toda la comunidad Pulsar, ahora en Modo Aventurax. Un reto a descubrir nuestro país. Donde las regiones y los paisajes nos desafían a vivir de verdad. Donde la máquina y el hombre son cómplices de la verdadera libertad. Pulsar y Modo Aventurax, recorriendo a Colombia. Modo Aventurax. Nuestra próxima salida es hacia el municipio de Santa Fe de Antioquia. Así que los dejo con la sección La Aventurax. Modo Aventurax. Bienvenidos a esta sección. La Aventurax. Marcando rutas. Un espacio que te da a conocer los lugares próximos a visitar. Con Modo Aventurax, recorriendo culturas. Esta sección es patrocinada por Pulsar, la moto deportiva número uno en Colombia. Con el respaldo de Odeco. Bienvenidos amigos de Moto Aventuras a su sección La Aventurera. Hoy estoy en compañía de Valeria Restrepo, quien nos va a estar acompañando en varios recorridos con Moto Aventuras. Hola Valeria, cuéntame a nuestros televidentes quién eres. Hola Fabio, bueno, yo soy Valeria Restrepo, estudiante de quinto semestre de comunicación social. Yo voy a estar haciendo reportajes al igual que la compañera Sara, entonces los voy a estar acompañando a todos los viajes por Colombia. Qué bueno. ¿Hoy hacia dónde nos dirigimos con la sección La Aventurera? Fabio, pues hoy nos dirigimos a Santa Fe de Antioquia. Es un pueblo ubicado en el occidente del departamento y es reconocidísimo por sus festividades religiosas. Así que amigos, primero que todo quiero agradecerle a Odeco por facilitarnos esta Bad Jazz Pulsar 220F Edición GP que siempre nos acompaña en los recorridos para hacer la producción. Bueno, entonces los invito a que vean este recorrido hacia el bello municipio de Santa Fe de Antioquia. Ahora una nueva ruta nos prepara la llegada. Modo Aventurax presente en el municipio de Santa Fe de Antioquia, llevando lo mejor de su cultura y sus tradiciones a todos ustedes. Metro a metro, hemos recorrido desde la Bomba de San Diego hasta llegar a esta obra arquitectónica que comunica a Medellín con el occidente antioqueño. Estamos hablando del túnel de Occidente Fernando Gómez Martínez, caracterizado por ser uno de los más grandes de Colombia. En Moto Aventurax, nuestra razón de ser es viajar y disfrutar cada una de las regiones de nuestro país. Ven y vive con nosotros cada uno de nuestros recorridos. Hazte miembro de nuestro grupo. Siempre serás bienvenido. Colombia, aún falta mucho por recorrer. ¿No te antojas de recorrer con nosotros? Lugares que puedes visitar con Moto Aventurax. Solo llámanos y únete a la aventura. La aventurera, marcando rutas. Nos encontramos en la hostería La Posada de los Reyes, donde pasaremos un espectacular día de sol el 29 de abril. Los esperamos para que disfruten con nosotros. Moto Aventurax te invita a conocer y disfrutar de los mejores lugares y tradiciones de nuestros pueblos. Moto Aventurax, recorriendo culturas. Recuerda que cada domingo tienes una cita con nosotros. Salir, conocer, disfrutar de los mejores lugares y en el mejor ambiente, en compañía de esta verdadera familia. Moto Aventurax, recorriendo culturas. Moto Aventurax. Ya hemos llegado al bello municipio de Santa Fe de Antioquia. Les recuerdo a todos los motociclistas que quieran viajar con nosotros el próximo 29 de abril a este bello municipio que nos pueden llamar al 221-7792 o al 311-452-1974 o escribirnos a nuestro correo electrónico motoaventurax.com Le damos muchos agradecimientos a Mario, que es una persona que siempre nos ha apoyado en el equipo de producción. Mario, ¿cómo estás? Muy bien, Valery, gracias. Mira, yo siempre los acompaño en esta KLR650, que es una moto muy versátil, para poder hacer el acompañamiento con nuestras cámaras, tener todas las tomas, las que ustedes ven en el programa. Les cuento que ya estamos en el municipio de Santa Fe de Antioquia, con un recorrido aproximado de 60 kilómetros. Tengan mucho cuidado, que se presentan unos pequeños deslizamientos, amigos motociclistas, para que tengan precaución. De resto de la vía se encuentra en excelentes condiciones. Ya hemos llegado al final de la sección La Aventurera. Los dejo con unas bellas imágenes de este lindo municipio. La Aventurera, marcando rutas. Santa Fe de Antioquia, un pueblo de gran belleza arquitectónica, ubicado al occidente de Antioquia, el cual cuenta con un clima bastante cálido, de lugares acogedores para disfrutar en grande. MOTOAVENTURAX Calles adoquinadas nos dan la bienvenida para continuar un día lleno de mucha diversión. Estos son los rostros tradicionales de pueblos sumergidos en buenas costumbres, conocimientos y, sobre todo, de abuelos que dejan historias y culturas. Balcones de colores que marcan la tradición antioqueña. Compartir y disfrutar con nuestros amigos, sin duda, es algo muy bueno para resaltar. Ya hemos llegado al bello municipio de Jericó. Parqueamos nuestras motocicletas y nos disponemos a hacer un recorrido por sus calles y hacia algunos de sus atractivos turísticos. Un agradable día pasaremos en este bello lugar, un municipio de coloridos paisajes, donde su cultura y sus tradiciones hacen de este un lugar especial, como muchos de Antioquia. En este lugar, estamos midiendo la resistencia de nuestro grupo para subir trotando estas enginadas escalas. Realizamos una caminata por el Jardín Botánico de Jericó, un mágico lugar donde la naturaleza nos regaló su tranquilidad y su aire puro. Nos encontramos caminando hacia el cerro donde se encuentra el Cristo. Este es un mirador que hace del municipio uno de sus mejores atractivos, desde donde se puede divisar gran parte de su área urbana y una gran panorámica. MOTOAVENTURAS El motociclista debe tener siempre una buena protección, un buen casco, guantes, una buena chaqueta como la tengo yo o un pantalón de protección. Por eso, Halifax y MotoAVENTURAS quieren que siempre todos los motociclistas andemos muy bien protegidos. Vamos a una breve pausa comercial y ya continuamos con nuestro recorrido hacia el municipio de Jericó. MOTOAVENTURAS Nueva Pulsar Edición Especial Pulsar GP Pulsar, la moto deportiva número uno en Colombia, con el respaldo de Odeco. Macrocentro, el taller más grande de Colombia. Ofrecemos un servicio completo, reparación de motos, venta de repuestos, venta de motocicletas Auteco. Encuéntranos en la calle 38, número 5234, sector La Valladera, o comunícate con nosotros al 262-3481. Pulsar, nació como un desafío a la mediocridad, para reírnos de lo convencional. Es más que un producto y una marca, es el resultado de unir las mentes más brillantes, creando solo la mejor tecnología, imponiendo su propio paso, para no seguir, sino ser seguidos. Es llegar hasta donde nunca nadie ha podido. Una pasión sin límites, por buscar ser los primeros. Pulsar, la moto deportiva número uno en Colombia, con el respaldo de Odeco. Te invitamos a programarte con MotoAventurax. Próximas salidas, el 22 de abril, salida a la ruta lechera. Nos encontramos a las 7 de la mañana en la Bomba de San Diego. 29 de abril, salida hacia Santa Fe de Antioquia, donde pasaremos un delicioso día de sol. Salida 7 de la mañana, Bomba de San Diego. Mayores informes en nuestra página web www.motoaventurax.com y www.motoaventurax.tv La protección, como la tenías que ver, tú decides, una lesión o utilizas protección. Halifax, calidad, confort y economía. Música Job Música Gracias por ver el video. 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 Invítenos y allí estaremos con nuestro equipo de producción resaltando lo mejor de su región. A tan solo 10 minutos del área urbana recorriendo por carretera destapada encontramos otro de los atractivos hídricos de la región, donde nos dimos un espectacular chapuzón en estas aguas cristalinas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adolfo, ¿cómo te ha parecido el recorrido del día de hoy hacia el municipio de Jericó? Hola Villana, hasta el momento ha sido excelente, tenemos muy buen clima, el ambiente ha sido muy familiar con todos los muchachos. Recomiendo que salgan más frecuentemente las personas que lo hayan hecho y las nuevas personas que quieran estar con el grupo. Muchas gracias. Felicitaciones a todos ustedes y un agradecimiento muy especial a Motoaventurax por estos premios. Motoaventurax Ya hemos llegado al final de Motoaventurax y quiero recordarles nuestra próxima salida para que ustedes llamen y se inscriban. Nos vamos para Santa Fe de Antioquia a disfrutar de un día de sol, así que llámenos al 311-452-1974 o al 221-7792. Recuerden que también tenemos una página www.motoaventurax.tv o .com para que ustedes tengan mayor información. Quiero agradecerle a Uteco, Macrocentro, Halifax, Five Parts, Éxito y Belleza, Juana Gudelo y a la Feria de las Dos Ruedas. Recuerden vernos todos los sábados a la 1 y 30 por la Red Nacional de Canales UNE. Un beso muy especial para todos, nos vemos pronto. Chao. 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 Chao.